Abus, bueno, se viene Highlanders con todo lo que implica enfrentar a un equipo no-zelandés que va a poner 7 All Blacks en cancha y que de alguna manera creo que motiva más que ningún otro rival en lo que pasó en el Super Rugby, ¿no? Por supuesto, siempre jugar contra los All Blacks es algo muy lindo, con 6 All Blacks, ¿no? Y más, bueno, un equipo Highlanders que viene muy afilado, así que va a estar bueno enfrentarse con ellos para ver dónde estamos parados después de la última actuación que tuvimos, que fue buena, pero la verdad es que estamos tranquilos y confiados en nosotros. Es la medida que necesitan justamente para ver si ese primer paso que dieron el sábado pasado se puede ratificar este sábado. Exactamente, es uno de los objetivos, no caer después de una gran victoria, no bajar el rendimiento, sino subirla, ¿no? E ir así siendo cada vez mejores, entonces ese es un poco el objetivo. El huevo hablaba un poco durante la ventana del tema mental, de la irregularidad que puede tener este equipo de subir y bajar y tener esos altibajos en cuanto a su rendimiento. Vos, desde lo mental, ¿cómo trabajas al equipo? ¿Cómo lo motivas? Ya sé que hablas mucho y hablas mucho también en la previa, al arranque del partido. ¿Qué le decís? ¿De qué manera le podés tocar el fuego sagrado a este equipo? La verdad que al ser un equipo tan bueno, para mí es más fácil hablar, porque yo miro a los ojos a cada uno de los jugadores y tenemos un equipazo. Entonces trato de convencerlos de que esos somos, de que somos un gran equipo, de que tenemos que confiar más en nosotros y aprender a ganar, sobre todas las cosas, sentirnos ganadores, sentirnos que jugando juntos podemos hacer cosas imposibles, como lo que hemos hecho, y romper barreras. Creo que es parte de esto, es parte de este grupo y seguir haciendo historia. Creo que mañana si se llega a ganar un partido acá contra Highlanders, también es histórico porque no se le ha ganado mucho a equipos neuzalandeses. Recién Raúl hablaba del hecho de la posibilidad de ser banca, de asumir ese rol. Es algo de esto que recalcabas vos, ¿no? Exactamente. Sentirnos que hay veces que tenemos que ser un poco banca, como bien dijo el filósofo Pirina, y contento de que lo diga él, porque realmente lo sentimos todos. No me lo había dicho, pero ahora me pone contento de que lo diga.